Hola mixis, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy iba a comenzar, tengo algunas cosas que hacer aquí en el estudio que las traía pendientes desde hace tiempo y pues son aquí del estudio, literal, o sea, es organizar un poco esta parte, reorganizar mis libros porque mi colección de libros aumentó entonces ya no está por colores y me da un no sé qué verlos así y tengo que terminar mi planeación de la semana que no la terminé y no se puede quedar así y bueno, dije, ¿por qué no? Se los grabo, voy a hacer un estudio vlog mientras hago aquí cosas en el estudio y pues aquí estoy, grabándose, es para ustedes A ver, les platico, los viernes para mí en la mañana son días de... Organización y trabajo, ya que los viernes no tengo clases, bueno, sí tengo, pero no tarde, o sea, tengo clases de 8 y media a 10 de la mañana entonces yo a las 10 de la mañana ya estoy libre, entonces pues tengo de 10 a 11, 12, 1, 2, hasta la hora de la comida como para trabajar entonces pues en eso es cuando yo me organizo y así y por eso luego las cosas que tengo que hacer en el estudio las paso para el día viernes porque sé que ese día voy a tener libre aquí en mi casa para hacer esas cosas ya disculpen que estoy a contraluz, pero bueno, les voy a platicar ahora voy a organizar este librero que me gusta muchísimo pero sí siento que ya tiene más cosas que nada que ver ahí pues ahorita voy a hacer eso, la verdad es que me gusta ordenarlos por colores hay gente que le gusta ordenarlos por tamaño, por autor, por género literario ya sea, no sé, novelas, crecimiento personal, etc yo lo ordeno por colores, la verdad, porque pues es como la temática que a mí me gusta ver así los colorcitos, así que vamos con ello no sé, no sé, no sé, no sé, no sé no sé, no sé, no sé, no sé, no sé seguro me van a decir, Carla, los veo exactamente igual pero claro que no, vean, ya empiezan los colores así van así, pam, 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 y van bajando mi paz mental me lo agradece ahora quiero terminar de una mi bubble journal me tardé más en eso de lo que pensé o sea, ya pasó como 40 minutos de que les grabé la intro Dios mío, tengo que ser más rápida en esto ya les había platicado hace tiempo que ahora hago mis planeaciones por día es que está bien complicado explicar, a ver la planeación de la semana sigue existiendo vean, aquí está lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y bueno, lo que cambió ahora fue que antes hacía de que la planeación de la semana los domingos ponía, me ponía a dibujar, me ponía a pintar el scrapbook, le ponía lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo ya estaban como que los lugares previstos ahora, como actualmente estoy estudiando pues ya las dos carreras tengo trabajo y así no sé qué tantas cosas vaya a notar en el día a pesar de que ya tengo un calendario previo pues no sé si van a aumentar o no sé si de plano las acabé antes o no sé cuánto espacio me vaya a llevar entre cada día entonces ahora es lo que estoy haciendo de que primero el lunes nada más escribo el lunes y los puntitos martes escribo martes y los puntitos que voy a hacer y así ahorro espacio y vean cómo funciona ahora miren, desde que estoy haciendo eso no me sobra nada de espacio ¿pueden notarlo? no desperdicio nada y lo que pasaba antes en planeaciones anteriores vean, esto es lo que pasaba me sobraba espacio aquí me sobraba espacio acá este, vean aquí me sobraba espacio acá también entonces así ahorro un montón de páginas esas son mis planeaciones anteriores esta semana sí tuve mucho trabajo por eso se llenó pero ahora lo que hago es eso entonces me ayuda muchísimo a ahorrar espacio y toda esta página me sobra para anotar cosas extras ya sea tareas cosas de juntas o estudiar un poco y bueno pues ahorita voy a terminar de hacer la planeación de este lado ya le voy a, ahora sí ya que estamos hoy en día viernes pues ya acabó la semana prácticamente sábados y domingos trato de no cargarme de tantas cosas entonces igual y me cabe aquí abajito y ya ahorita voy a terminar de decorar la otra página poniéndole papel craft, stickers y todo lo que no sé ay disculpen ustedes por mis uñas todas horribles pero es que esto de entrar a la universidad hace que el estrés aumente miren que chulo se ve ya le puse algún poco de papel craft algunos stickers de color y bueno pues ahorita me voy a poner a estudiar un poquito para pues llenar esta página creo que está chido eso o sea como que quiero llenar la página y por eso estudio pero eso me aporta algo a mí entonces está bien al mismo tiempo me disculparán de antemano si escuchan un poco de ruido en el fondo lo que pasa es que está lloviendo y esto sí ha estado lloviendo muchísimo aquí en mi casa su caso de ustedes también en el estudio y pues como la ventana está aquí enfrentito se escucha muchísimo pero bueno espero que no no les moleste tanto y el día de hoy en este estudio vlog me puse a estudiar un poco válgase la redundancia si se dice redundancia creo que sí este y bueno ya tenía algunas semanas que no me ponía a estudiar por mi cuenta porque se acuerdan que les había dicho que había estado estudiando un curso por semana bueno pues en esta ocasión como regresé a clases toda mi rutina se destante horrible ya no encontraba tiempo para mí y pues acabo de regresar a clases hace un mes ya llevo un mes en este nuevo semestre y sí fue bastante complicado pero pues ya más o menos me di mis tiempos y como les dije al principio del video los viernes por la mañana son como mis momentos chill por así decirlo entonces he estado aprovechando ahora a tomarlos como un momento para aprovechar y hacer lo que yo quiera en el estudio y en este caso me tomé este cursito de Amanda Rachli me encantó la verdad es un poco del lettering y el propósito al que le podemos dar así que quizás después les pueda contar un poco de mis conocimientos de ese curso porque estoy segura que les puede interesar y pues nada en este curso aprendí un poco a cómo darle un propósito a la caligrafía y al lettering que hacemos tipo como manifestar algunas cosas que queremos en nuestra vida la verdad me encantó muchísimo pues ya acabamos la planeación amigses vean esto así es como actualmente se ve la verdad me encanta hoy tengo una clase que se llama lettering affirmations in your journal de Amanda Rachli que es una youtuber que admiro muchísimo pero pues que sube sus clases a skillshare también y prácticamente te enseña cómo con frases de lettering y caligrafía puedes manifestar también entonces quizás les haga un video desde pronto de lo que aprendí en esa clase prácticamente es hacer lo que nosotros hacemos actualmente que es mucha caligrafía y lettering pero con intención y bueno pues yo creo que hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy amigses la verdad es que todavía quiero hacer un estudio vlog haciendo un unboxing de alguna lámpara porque me hace falta una lámpara para esta parte de atrás de mí porque aquí es donde yo leo siempre y luego en las noches ya no veo nada si me da tiempo de pasar hoy pasaré a comprarla si no ya en algún otro estudio vlog donde haga el unboxing se los mostraré gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video bye